Hoy terminó el primer ciclo de versiones voluntarias del fenómeno de reclutamiento de menores por parte de las FARC ante la jefe. Doce exguerrilleros se presentaron y aunque algunos asumieron su responsabilidad, otros dijeron que este fenómeno no existió. Conocimos en detalle la versión del ex jefe guerrillero Rodrigo Londoño. En su versión, Rodrigo Londoño negó que al interior de las FARC se reclutarán menores de edad y dijo que lo que sí pasó es que muchos de los cabecillas ingresaron estando en la universidad. Londoño no solo negó el reclutamiento, sino también los abortos y las violaciones y aseguró que por el contrario permitían el embarazo de las guerrilleras. Sin embargo, enfatizó en que como comandante no tenía capacidad de controlar lo que pasaba al interior de cada frente y agregó que solo buscaban defender a familias campesinas. Otro excomandante de las FARC que dijo no conocer casos de reclutamiento o violencia sexual contra menores de edad fue Pastora Lape, ex jefe del bloque Magdalena Medio. Así lo reveló Blue Radio. Implicaron la extracción forzosa de niñas de su hogar y su posterior sometimiento a actividades de esclavitud o servidumbre sexual. Sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento porque no hacía parte de la política de la organización. Por lo tanto, no tengo en los registros procedimientos de ese tipo. Sin embargo, Martín Vega, conocido como Rubín Morro, aceptó que sí hubo menores de edad en las FARC, según lo dijo en este comunicado expedido luego de subversión ante la JEP. Con profunda tristeza me permito manifestar ante el pueblo colombiano que nos equivocamos y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las víctimas. Hasta el momento la JEP ha vinculado a 37 exguerrilleros de las FARC en estos hechos.